Un espacio en el que nos adentramos en las vidas de personalidades y figuras del país con un nuevo enfoque. Son historias detrás de los rostros que dejan huella. Y tú estás invitado a conocerlos, porque ahora abren los micrófonos del panel de análisis G9 en El Atrio de los Gentiles. Buenas tardes, bienvenidos una tarde más al micrófono de El Atrio de los Gentiles, programa de Católica Radio, que se transmite todos los martes a las 3 de la tarde y a través de las redes sociales y las plataformas digitales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. En la tarde de hoy tenemos una doble invitadas especiales. Tenemos con nosotros, debateador emergente, sustituyendo al doctor Juan Rodríguez, que no se encuentra bien de salud, a la licenciada Bilmaris Quiñones, decana asociada de nuestra Escuela de Derecho. Saludos, Bilmaris. Buenas tardes. Saludos, Yaira. Gracias por invitarme para estar contigo en este programa. Pues estamos muy emocionados por recibir hoy a una invitada muy especial, que a nosotras que somos Animal Lovers nos encanta tenerla acá con nosotros. Cuéntame, Bilmaris, a quién vamos a tener hoy. Muy bien, pues en la tarde de hoy tenemos como invitada a la doctora Yolanda Álvarez. Ella es presidenta de la Federación Protectora de Animales de Puerto Rico. Además es abogada que se dedica al área de propiedad intelectual, es periodista y activista en pro de los derechos de los animales. Fue profesora en la Facultad de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y además ha sido oradora en varias conferencias locales e internacionales. Además ha participado como presidenta de asuntos internacionales del Comité de Derecho Animal de la American Bar Association y fundó la Comisión sobre los Derechos de los Animales del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Además es coautora de la Ley Número 154 del 2008, conocida como la Ley sobre el Bienestar y la Protección de los Animales. En cuanto a su preparación académica, la doctora Álvarez tiene un doctorado en Historia donde presentó su tesis, Las Riñas de Gallos, Representación de la Violencia Masculina, que tendremos la oportunidad de hablar de eso más adelante. Tiene un Juris Doctor completado en el 2005 de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y cuenta con una maestría en Administración Pública donde presentó la tesis, la fiscalización de la prensa al gobierno, análisis del semanario La Estrella de Puerto Rico. Así que tenemos una invitada que ha dedicado su vida realmente a trabajar en pro de muchas áreas en Puerto Rico. Y de mucho activismo social. Así que bienvenida a la doctora y licenciada Yolanda Álvarez. Qué placer que esté con nosotros y que podamos compartir este ratito con usted. Muchas gracias. El placer es mío y encantada de estar aquí y poder compartir con usted y su radio audiencia. Gracias. Vamos a empezar rompiendo el frío porque queremos primero conocer a la persona. ¿Quién es Yolanda Álvarez? ¿Qué nos puede contar de esa vida, de esa formación, de esa infancia? ¿De dónde viene Yolanda Álvarez? Ups, siempre es difícil hablar de una, ¿no? Yo nací en San Sebastián de las Vegas del Pepino. Soy pepiniana. Y estuve, ¿verdad? Me crié y me desarrollé en ese pueblo hasta los 18 años. De ahí, entonces, llegué a la Universidad de Puerto Rico en San Juan y desde entonces, pues, me convertí en una hija adoptiva de San Juan. Siempre he tenido un interés muy particular por los animales. Desde pequeña he estado rodeada de animalitos de diferentes especies. Siempre defendiéndolos de una u otra manera. Y desarrollé un interés muy particular por los animales desde muy chiquita. Empezando porque no quería comer carne, por supuesto, porque eran mis amigos. Y luego, cuando ya llego a la universidad, que, pues, empiezo a involucrarme más directamente en asuntos, luego de estudiar Derecho realmente, en asuntos más serios, ¿verdad? Relacionados al bienestar y la protección de los animales. Entonces, es que me involucro más activamente en esta parte de esta vocación. Porque es una vocación que llevo ya mucho orgullo. Muchas gracias. Vimos en su biografía que usted también trabaja en lo que es el área de propiedad intelectual. Y luego también se ha desarrollado en el ámbito de lo que es la defensa de los animales. Entonces, ¿cómo surgió entonces ese interés por propiedad intelectual? Luego los animales, ¿cómo compaginan ambos intereses? Yo creo que aquellos que en algún momento fuimos o estuvimos rodeados por artistas, desarrollamos una sensibilidad distinta. Yo vengo de, soy hija de músicos, esposa de músicos. Mi esposo también, su familia son músicos, pintores, actores, actrices. Y yo también me destaque en la actuación por un tiempo. Quizás esa sensibilidad que tienen los artistas, pues nos lleva, ¿verdad? A ser un poco más, a ser más atento al sufrimiento de otros seres vivientes. Y cuando digo ser viviente, me refiero a todos, ¿no? Todos ser vivientes. Así que como ya estaba involucrada en el proceso, ya estaba metida en este ambiente artístico, cuando, mientras estudiaba Derecho, se me dio la oportunidad de practicar en una firma en Atorrey. Y desde entonces no paré. He seguido trabajando en un área que me encanta, que la domino, que me hace sentir que estoy en casa. Y de hecho, como nota al calce, en el American Bar Association, en el Animal Law Committee, nos dimos cuenta que la mayoría de los abogados que estábamos en ese comité, veníamos de propiedad intelectual precisamente. Qué interesante. ¿Y cómo se da entonces esa transición o se siguen compaginando ambos intereses? ¿En qué está trabajando más hoy día? ¿En propiedad intelectual o en la defensa de los animales? ¿En propiedad intelectual es lo que hago, verdad, en términos de la oficina, de mi trabajo como abogada? En términos de mi vocación y de mi activismo, también como abogada, por cierto, pues le dedico mucho tiempo a la protección y al bienestar de los animales. Así que es una combinación, me toma mucho tiempo, pero me llena de mucha satisfacción y hago un buen balance. Hago un buen balance entre lo que es mi carrera profesional como abogada de propiedad intelectual y en el momento que tengo que parar porque hay que atender una situación de emergencia por algún animalito, pues entonces sí, estamos aquí, esta es mi oficina en Atorrey, así que yo paro un momentito, hago la gestión que tenga que hacer y entonces sigo con mis labores. Me toma trabajar hasta de noche, pero lo hago con mucho gusto. Eso del balance es tan importante porque a veces el trabajo nos consume y no tenemos esa oportunidad de poder seguir otros intereses, otras pasiones. Sí, involucrarnos en otras áreas que podrían estar relacionadas a nuestros intereses profesionales, pero que genuinamente no tenemos el tiempo para dedicarle el tiempo que requieren. Sí, así que eso es importante, esa palabra clave, el balance. Entonces, continuando con el tema del bienestar de los animales, ¿se puede decir que existen los derechos de los animales o realmente lo que existen son leyes que protegen a estos seres vivos? Cuando hablamos de derechos de los animales, a lo que nos referimos es a que se les garantice los mismos derechos que tienen los seres humanos, esos derechos básicos, tener un techo, tener comida, tener agua, tener amor, evitar el sufrimiento, eso es a lo que se refiere el derecho de los animales. Son los derechos básicos que se le reconocen a los seres humanos, a otros seres vivientes, y claro, si nos vamos a la bioética, a otros animales, porque conforme a la bioética, todos somos animales, animales humanos y animales no humanos. Qué interesante, sí, porque yo sí he escuchado trabajando en la escuela de derechos como unos puntos muy polarizados en cuanto a la personalidad jurídica de los animales, si de verdad tienen derechos y cómo se puede respetar versus a respetar entonces lo que es ser un ser vivo. Y ahí es que entra esa dicotomía entre ¿de verdad tienen derechos o lo que tienen son unas leyes que los protegen? ¿Cómo se le podría explicar eso a alguien en una roja vichuela que pueda entonces defender esa vida de esos seres vivos? Yo creo que lo más importante es que todo ser viviente tiene derecho a vivir y a vivir feliz, ¿verdad? Y cuando hablas de esa dicotomía es importante resaltarlo porque, por ejemplo, nuestras leyes protegen a las personalidades jurídicas. Quiere decir que tenemos unos estatutos en Puerto Rico que protegen a unas corporaciones que no tienen sentimientos, que no les duele si las pinchas, ¿verdad? No tienen esa humanidad. Sin embargo, tenemos leyes para protegerlas y por lo tanto yo creo que deben existir leyes también para proteger a cualquier ser viviente. Lo importante es que no se establezca una diferencia porque, desde mi perspectiva, todos somos parte del planeta, todos tenemos que contribuir al planeta de una u otra manera y por lo tanto, y considerando que los animales habitaron este planeta primero que nosotros, debemos tener un respeto mutuo. Y me refiero a que tanto a los seres humanos como a los animales. Y por lo tanto sí es importante que la gente conozca que cuando se habla de derechos lo que se está diciendo es, este ser viviente tiene tanto derecho como tú a vivir y a ser feliz. Exacto. Y cuando hablamos de animales nos referimos a todos, o sea, porque a veces las personas piensan perros y gatos, pero realmente en Puerto Rico tenemos situaciones con las peleas de gallos que vamos a entrar de lleno a ese tema más adelante, caballos, o sea, tantos animales que lamentablemente en Puerto Rico son abandonados y sufren de maltrato. Yo creo que en Puerto Rico el abandono especialmente de perros y gatos se ha convertido en un problema social grave, porque lo vemos en las carreteras, comentábamos que en estos días yo pienso que hay personas que deliberadamente escogen unos espacios de uso común, como podrían ser las mismas instalaciones de nuestra universidad, para venir a abandonar a cachorros o a mascotas que ya no son deseadas en el hogar, y vemos cómo se ha proliferado el problema, y en adición de eso vemos también mucho animal. Yo que transito de Mayagüez a Ponce todos los días, me imagino que a ti te pasará más o menos lo mismo, vemos mucho animal muerto en la carretera, atropellado y accidentado. ¿Qué iniciativas se pueden estar tomando al respecto? Sí, y es triste sobre todo porque la mayoría de los animalitos que nosotros vemos en las calles muertos son del área sur. Es lamentable decirlo, pero son del área sur. También acá lo hay, por supuesto, pero esto es una cuestión de que tenemos que trabajar con todas las municipalidades, todos los municipios, todos esos alcaldes, porque lo que demuestra es un grado de insensibilidad. Tener un animal que ha sido atropellado, que a lo mejor está vivo y todavía tiene la oportunidad de que sea rescatado, o que si muere, pues sacarlo de la calle, ¿verdad? Porque cuando uno se acostumbra a ver esos animalitos en la calle muertos, pues crea un grado de insensibilidad. Y si eso es lo que le enseñamos a nuestros niños, a que eso es algo cotidiano, que eso es algo normal en nuestra isla, pues no podemos pretender que tengamos ciudadanos de bien en el futuro, porque ya son personas que son insensibles a algo tan delicado y tan dependiente como lo es un animal. Y las iniciativas tienen que surgir de los municipios. Y del gobierno central también, pero ciertamente en esas jurisdicciones donde ocurren esos accidentes. Yo, por ejemplo, yo veo un animalito en la calle, yo invito a la ciudadanía que haga lo propio, yo tomo el teléfono y llamo al municipio y digo, por favor, conéctenme con la división de ornato, quiero que recojan a un animalito, un perrito, un gatito, un cerdito, que está en este lugar. Y si no lo hacen, pues entonces trato de empezar a llamar a los miembros de la prensa o me empiezo a mover para que alguien, de alguna manera, llegue al sitio y no lo deje, porque es muy triste, muy triste ver cómo se descomponen esos animales y luego forman parte de la brega cuando uno ve que incluso empleados de ornato han estado cerca del área limpian y no recogen al pobre animal, al pobre cuerpo, verdad, del animalito. Yo estaba viendo que en Puerto Rico, luego del huracán María, unas estadísticas que indicaban que habían sobre un millón de gatos abandonados y sobre 300 mil perros abandonados. Un millón de gatos, eso es una cifra alarmante. Y eso fue luego del huracán María, al día de hoy, pues esa cifra puede ser mayor. Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer como individuos para ayudar en esta situación? Porque ciertamente es una crisis. ¿Cuál sería el llamado a cada uno de nosotros? Quiero aclarar que no existen estadísticas fidedignas, verdad, sobre la cantidad de animales abandonados en nuestras calles. Sin embargo, para que tengan una idea, la prole de un gatito, una mamá gatita, la prole en ocho años son dos millones de gatos. Wow. Así que con eso nada más, yo creo que hemos sido conservadores en decir que tenemos un millón de gatos en las calles, porque los gatitos se reproducen, verdad, no tienen la misma etapa que tiene un perrito y se reproducen con mayor facilidad. Más rápido. Lo mismo ocurre con el perrito. El perrito en un par de años tiene 67 mil crías. Así que estamos hablando de que sí, es posiblemente tengamos 300 mil y quizás hasta más. De hecho, aquí se hizo un estudio en el año 2002 por la Asociación de Teles y Turismo que demostró que Puerto Rico pierde más de 15 millones de dólares al año de turistas que no quieren regresar a nuestra isla, luego que ven las condiciones en que vivimos a esos animales en nuestras calles. Así que esto tiene otras repercusiones. La gente no lo puede ver, verdad, quizás a usted no le tiene que gustar necesariamente tener animales en sus casas, pero eso no significa que no lo respete y que no le reconozca su derecho a vivir y a no sufrir. Y nosotros como ciudadanos tenemos que tomar acción. Y la primera acción que nosotros tenemos que tomar es denunciar mal y maltrato y para evitar la proliferación de animales en nuestras calles tenemos que dejar de comprar. Y no es que se critique la persona que quiera comprar un animalito, pero en la medida en que usted compra un animal de compañía, hay cientos que mueren en nuestras calles. Y si nosotros creamos conciencia de que todos los animalitos te van a mover el mismo rabito, te van a lamer igual, van a ser fieles, te van a recibir con una alegría extraordinaria cuando llegues a tu casa. Es lo mismo. La diferencia es que hay algunas razas que se crean para unas destrezas específicas, pero sin embargo, la gente no los compra por eso. La gente los compra porque los ven peluditos y qué lindo. No los compra porque los van a presentar en un show, o es porque es un perro que se dedica a la casa de algún otro animal. Así que lo importante es que las personas creen conciencia de que nosotros tenemos un problema serio, es un problema de salud pública, es un problema de seguridad y es un problema de sensibilidad. Y Puerto Rico, lamentablemente, ha estado dando pasos hacia atrás. Cuando se firmó la ley de 2008, la ley 154, la gente empezó a moverse, los medios empezaron a cubrir, hay más interés en cubrir este tipo de eventos de maltrato o de situaciones de esta naturaleza. Sin embargo, de un tiempo para acá y posiblemente de María para acá, que es lo que hemos estado hablando, hemos dado pasos hacia atrás. Y mi experiencia en María, yo les puedo decir que fue terrible. Yo fui con un grupo de empleados del Tribunal Federal y entramos en casas en que habían cerditos abandonados, perritos abandonados, gatos abandonados, dentro de las casas, muchas de ellas cerradas y se habían ido de Puerto Rico. Así que yo creo que tenemos que empezar a trabajar mucho con la educación. Vamos a, porque los niños son sensibles, los niños cuando ven un animalito tienden a demostrar, ¿verdad?, que les gusta, que los quieren acariciar, que los quieren tocar, esa es la naturaleza. ¿Qué pasa que en el transcurso eso se pierde? Yo creo que nosotros necesitamos trabajar con el Departamento de Educación, con la policía, con los fiscales, con el sistema judicial. Hay que hacer un equipo y hay que trabajar en conjunto para poder resolver un problema que se nos ha salido de las manos. Se nos ha salido de las manos y como usted dice, nos está costando mucho, porque no es solamente la salubridad, sino también lo que se está perdiendo de ingresos a nuestra economía. Pero para continuar hablando sobre lo que también es la Federación Protectora de Animales de Puerto Rico y un tema que tenemos que ya la licenciada Quiñones le ha dado unos spoilers sobre las peleas de gallos, regresamos en breve a El Atrio de los Gentiles. Vamos a una pequeña pausa. Y estamos de regreso en el programa El Atrio de los Gentiles a través de Católica Radio de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y hoy tenemos como invitada a la doctora Yolanda Álvarez y estamos teniendo una conversación muy interesante, específicamente sobre la defensa de los animales y cómo nosotros como ciudadanos podemos ayudar en proteger a estos animales que lamentablemente sufren abandono en Puerto Rico. Me llamó muchísimo la atención que en el segmento anterior la doctora Álvarez nos hacía conciencia sobre los costos económicos y más allá del sufrimiento de los animales y también cómo nosotros como ciudadanos, como puertorriqueños, estamos perdiendo en cuanto al abandono de los animales, las condiciones en las que viven los animales abandonados en nuestras calles y la situación de salubridad tan nefasta en la que se han encontrado algunos de ellos. Así que para esto también existe la Federación Protectora de Animales de Puerto Rico y la doctora Álvarez es la presidenta. ¿Qué es FEPA? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su propósito, su misión? FEPA es una organización que fue creada en 1983. Inicialmente su propósito estaba dirigido a educar albergues y rescatistas y con el tiempo se fue transformando hasta que hoy día es un espacio para que converjan todas aquellas voces interesadas en la protección y el bienestar de los animales. Quiere decir que FEPA no es una organización que rescata, pero dentro de sus miembros sí tiene rescatistas, tiene albergues, tiene organizaciones, tiene personas individuales que están interesadas en la protección y el bienestar de los animales. Y FEPA, como dice nuestro eslogan, somos su voz, lo que busca es ser una voz fuerte para provocar que haya legislación y que haya cambios en la isla en el bienestar de nuestros animales. ¿Cómo usted cree que se compara la legislación en Puerto Rico relacionada a lo que es los animales con otras jurisdicciones? Tenemos más cerca de Estados Unidos, pero podemos hablar de Latinoamérica, de España. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Estamos en avanzada o no estamos tan avanzados? Bueno, tengo que hacer la salvedad que cuando estábamos redactando la ley, éramos civilistas redactando una ley penal. Pero creo que el esfuerzo valió la pena. La ley 154 se ha reconocido como una de las mejores 20 de la nación. Hay unos requisitos, ¿verdad?, para que estuviese mejor, pero nosotros entendíamos que no era viable el que se le obligara a un médico veterinario denunciar el maltrato porque lo que hacía era disuadir a la persona de que no llevara al animalito a recibir ese tratamiento si necesario. Así que la ley, el problema no es la ley. Nosotros tenemos una ley de avanzada. Sí tiene algunas áreas para mejorar. Creo que ya nosotros, de hecho, en FEPA ya nos estamos reuniendo para trabajar unas enmiendas y sujecer unas enmiendas, igual que otros proyectos que tenemos pensado, que hemos, ya, de hecho, ya los hemos redactado, estamos trabajándolos. Pero la ley, el problema en Puerto Rico no es la ley. Y sí necesitamos otros estatutos para complementarla. Pero el problema es de ejecución. El problema es de hacerla cumplir. El problema es que nuestros policías no están siendo bien, muy bien adiestrados, que nuestros fiscales no están siendo adiestrados, que nuestra judicatura necesita de jueces que se adiestren correctamente en esta área, que el derecho animal, porque muchas veces decimos, ah, derecho animal, maltrato nada más. No, el derecho animal cubre tantas otras áreas. Hablamos de la ley 140, hablamos de daño, hablamos hasta de condiciones restrictivas, hablamos de criminales, ciertamente, hablamos de interdictos, hablamos de tantas cosas que involucran el derecho animal, pero cuando hablamos de sufrimiento, pues nosotros tenemos que también, ¿verdad?, educar a todos estos profesionales y todos estos trabajadores que tenemos que mirar a Puerto Rico desde otra perspectiva. Nosotros queremos ser un país que la gente de afuera, que en el exterior digan, wow, miren qué civilizados, miren qué bien tratan sus animales, miren qué de avanzada es el país de ustedes, o quieren que digan, wow, yo a Puerto Rico no quiero ir, ahí maltratan los animales, la policía no hace nada, los fiscales no hacen nada, o la judicatura no hace nada. Y por más que vea, por eso digo, la ley hay unas cosas que se pueden mejorar. Tomen, por ejemplo, el caso de Sabeli, el señor que mató a la perrita en el hotel en Río Mar. ¿Cuál fue la penalidad? Un año en cárcel, no por los animales, fue por el arma. Entonces, aunque uno puede estar un poco satisfecho en el sentido de que va a cumplir un año en prisión una persona como esta, la realidad es que a mí me conmueve, y que a mí me afecta porque digo, caramba, se tomó en consideración que tenía el arma, pero no se tomó en consideración el sufrimiento de ese pobre animalito. Y entonces en el balance de intereses, nosotros no podemos tener una visión antropocéntrica. Y ese es el problema que nosotros nos estamos encontrando con nuestros tribunales, con nuestros fiscales, con nuestros policías. Uno no puede tener una visión de que el ser humano es el centro del universo y que por lo tanto es más importante que cualquier otro ser viviente. Cuando la gente entienda que hay que hacer un balance entre la naturaleza, los animales, los seres humanos, ese balance es lo que va a permitir esa armonía. Y esas visiones antropocéntricas es la que nos han limitado como seres humanos a desarrollarnos mucho más. Porque si nos hubiésemos educado en ese sentido desde que la ley se emitió o se promulgó, yo creo que hubiésemos, ahora mismo, hubiésemos dado, estuviésemos en otro escenario. Y tomando esto de la mano, también pues se despierta en nosotros la situación que tenemos tan reciente para mí que soy vecina de Mayagüez, del zoológico de Mayagüez. Las condiciones en las que estaban esos animales allí. Yo crecí en casa de mis abuelos que son vecinos de Miradero, cerca de donde el zoológico está o estaba ubicado. Y entonces yo recuerdo por las noches el escuchar los animales que incluso pues se sentían animales saludables, que estaban rugiendo en su normalidad. Y cómo durante los años eso fue disminuyendo, que para mí era también un llamado de atención de qué está pasando en el zoológico que ya ni se escuchan los leones. ¿En qué condiciones están esos pobres animales allá adentro que ya ni se escuchan, ya no se sienten los... Y eso ni contar de cuando uno los iba a visitar que era una experiencia visual terrible. ¿Cuál es entonces la postura de FEPA o la suya propia en cuanto a la situación que había? Porque hay un sector muy grande de la población defendiendo que se salve el zoológico sin pensar que el zoológico son los animales que están allá adentro y las condiciones en las que estaban, oponiéndose a la movida o a la salida, el traslado de Mundi. Entonces, ¿qué posición tiene FEPA o la que usted pueda compartir en su carácter de presidenta? Sí, FEPA estuvo involucrado en el proceso. De hecho, nosotros estuvimos, antes de que se tomara la decisión en conversaciones con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y tuvimos varias reuniones con la secretaria, la licenciada Anaís Rodríguez. Y íbamos paso a paso, lamentablemente muy lento para nuestra predilección, porque este asunto del regionalismo, para empezar, de que porque es de Mayagüez o porque es de Puerto Rico, entonces yo lo tengo que mantener, ¿verdad? Pues eso me parece que en el balance de intereses no tiene ninguna justificación, no me parece que sea un buen fundamento. Pero por otro lado, nosotros nunca hemos tenido un gobernante en Puerto Rico que tenga como prioridad, prioridad, proteger la vida física y emocional y la vida de un ser viviente, de todo ser viviente. Y podemos hablar de los niños y podemos hablar de los viejitos, con los que yo me he involucrado también, pero no hay un programa, no hay nada coordinado que uno diga, caramba, yo quiero vivir en una sociedad de paz. Y cuando tú tienes un lugar como este, que ya hoy día los zoológicos no tienen ninguna razón de ser, porque si lo que necesitan las autoridades es tener un lugar para cuando se le quite ese animal a una persona que lo trajo ilegalmente a Puerto Rico, pues lo que se necesita es un lugar donde se atienda, donde se cuide y luego se envíe ya sea a su hábitat natural o a un santuario donde pueda vivir de una manera digna. Así que yo creo que el entretenimiento de las personas con los seres humanos ya es algo del pasado. Uno no puede encerrar a un animal solo para beneficio del ser humano, porque a nadie le gustaría estar encerrado. Tomen como ejemplo la pandemia, cuántas personas no se desesperaron y querían salir de sus casas porque andaban desesperados porque estaban encerrados. Imagínense la vida de esos animalitos 30 y pico de años encerrados en ese lugar con esa humedad que hacen miraderos, que hay en el área del zoológico, en Mayagüez entero, el área oeste húmeda completa. Pero la posición nuestra es que los zoológicos ya no deben existir, que lo que debe existir son lugares donde uno pueda enviar ese animal para que se rehabilite y luego se envíe a su hábitat natural o a un santuario. Ciertamente en Estados Unidos hay zoológicos que tienen unas credenciales, pero son muy distintas a las de Puerto Rico. El espacio, la cantidad de profesionales médicos veterinarios, la cantidad de personas adiestradas por especies. Entonces lamentablemente aquí nos cerramos a decir esto me da trabajo, esto es de Mayagüez, esto es parte de cultura, ¿verdad? Que ya sabemos que yo tengo un hecho con el asunto de cultura. Y eso hay que romper ya con esa demagogia de estar tratando de uno convencer al resto de la humanidad de que hay que tener un zoológico en la isla. ¿Por qué? Primero no tenemos la capacidad, no tenemos personal, no tenemos dinero. Y ya eso quedó demostrado. Y que quedó demostrado ciertamente porque, mire, yo visité el zoológico en varias ocasiones, ya antes y después de que interviniera la esfera federal. Y cuando ustedes veían, o sea, mi responsabilidad mayor era con la chimpancé Mara y no tenía ninguno, cero, cero grado de estímulo. Y un chimpancé necesita estímulo, porque un chimpancé se parece muchísimo, ¿verdad?, a los seres humanos. No le daban juguete, estaba encerrada todo el día, o desde que murió el hermanito no quería salir del área donde estaba. Cuando fuimos, yo llevé un primatólogo, el primatólogo observó toda su conducta por dos días consecutivos. Le llevamos una bolsita, un shopping bag, lleno de juguetes, que se los compró la presidenta de vínculo animal, la profesora Sair Pujols, compró, yo me la llevo, se la entrego. El primatólogo le da los juguetitos y ella andaba con su peluche para arriba y para abajo desde que lo vio. Al otro día, la bolsita estaba allí, estuvo semanas allí, no le regalaron nada. Cuando regresamos con los federales, entonces ella estaba con su bolita. Y ahí es que te das cuenta que en realidad no había ese interés por los animales, porque si tú de verdad quieres que esos animalitos se quedaran allí, tú le hubieses dado otro trato. Y yo siempre he creído que aún sin recursos, cuando los seres humanos nos sobra voluntad, se ayudan. Y uno se levanta de esa silla, y uno le compra el regalito, y uno juega con ellos, y uno busca que estén bien. O sea, es ir mucho más allá de un trabajo de ocho horas diarias. Y las condiciones en las que estaban esos animalitos, de verdad que dejan mucho que desear, y sobre todo el sufrimiento por el que muchos atravesaron y hasta murieron. Muy lamentable, definitivamente. Y nos alegramos que Yamundi ahora está yendo, ¿verdad? Mañana. Mañana a un santuario. Mañana a un santuario. Quisiera, ya había adelantado un poco este tema sobre lo que fue su disertación doctoral, sobre el tema de las peleas de gallos. Háblenos un poco sobre esta investigación, que también tiene un componente, como usted dice, cultural, y que tuvo también mucha discusión entre la palestra pública y el ámbito federal. Así que háblenos de ese proceso, los hallazgos, los datos que usted pudo encontrar. Sí, yo estuve estudiando este tema por ocho años consecutivos. Así que había hecho escritos previos, solo académicos, no habían sido publicados. Y en el proceso decidí entonces hacer la tesis de este tema porque me parecía extraordinario que justo cuando decidí hacer la tesis de ese tema es cuando viene la ley federal, ¿verdad?, que las prohíbe. Bueno, y no es que se emite la ley federal que las prohíbe, ya la ley lo prohibía. Lo que hace es que incluye las posesiones y territorios de Estados Unidos que no estaban incluidas inicialmente. Y ese proceso se había intentado en varias ocasiones y nunca prosperaba hasta que entonces, en el 2019, se incluyen a las posesiones en los territorios de Estados Unidos. Y en el proceso, pues uno tiene oportunidad de hablar con muchas personas, si son galleros, si no son galleros. Pero sobre todo a mí me encantó hacer un ensayo historiográfico porque se limitaba al Caribe y Puerto Rico y yo encontré que todos y cada uno de ellos, todos, no hubo excepción, todos y cada uno de estos historiadores, psicólogos, sociólogos, etnólogos, todos coinciden en que las peleas de gallos son una representación de la violencia masculina. ¿Y qué significa eso? Eso significa que existe esta subcultura, como existen en muchos deportes sangrientos, que tienen su éxito por medio de ese otro. Porque fuera de ese entorno, fuera de ese lugar, ellos no pueden ser exitosos, tienen que ser exitosos allá adentro, dentro de su subcultura. Y la mayoría de los autores, pues coinciden y que realmente el hombre utiliza eso para autorrepresentarse. Ese animal que está peleando allí me está representando a mí. Y de esa manera yo estoy representando mi masculinidad y mi virilidad. Y hay otras cosas que son un poco más fuertes, la verdad que no las debo decir aquí, pero esos son los estudios que reflejan que todos estos estudiosos coinciden en que las peleas de gallos no tienen un componente necesariamente cultural. ¿Por qué? Vamos a poner de ejemplo a Puerto Rico. Las peleas de gallos no están en Puerto Rico porque sea un asunto cultural. Las peleas de gallos están en Puerto Rico porque cuando se trataron de eliminar, empezaron a formarse los famosos criollos puertorriqueños, y estamos hablando del, verdad, bajo el coloniaje, colonialismo español. Y surge el famoso baile botella y baraja que incluía a las peleas de gallos, verdad, y todos los juegos de azar. Cuando llegan los americanos en el 1998, se prohíben nuevamente las peleas de gallos. Las peleas de gallos en Puerto Rico estuvieron, se prohibían, se restablecían, y así estuvieron por mucho tiempo. Pero cuando llegan los, Estados Unidos, verdad, invaden a la isla en el 98, se prohíben definitivamente. Varias iglesias tuvieron un papel fundamental en ese proceso porque entendían que era maltrato de animales y que Puerto Rico, y lo dicen, lamentablemente lo dicen los escritos de la época, que Puerto Rico no trataba bien a sus animales. Así que no sé si hemos avanzado algo. Y para cuando se restablecen en el 1933, es el mismo asunto. Se toma en consideración lo económico. Y en aquel entonces el presidente del Senado, que era Rafael Martínez Nadal, vendía apoyos entre 1.000 y 3.000 dólares, y estamos hablando de 1933, 35, a 1.000 y 3.000 dólares, y una vez se aprueba este proyecto en Estados Unidos, entonces él construye la segunda gallera más grande del Caribe. Desde la época colonial española hasta la época colonial americana, el único interés que tuvo el gobierno en las peleas de gallos fue económico. No tenía ningún componente cultural. El componente cultural lo inventan sus favorecedores, sus seguidores, para tratar obviamente de obtener el favor del público, pero no tiene ningún elemento cultural en ninguno de esos países. Y yo no creo que aún en el supuesto de que hubiese sido cultura, ¿verdad? La cultura no puede ser tortura, y los tiempos cambian, la cultura no es estática, y por lo tanto uno tiene que saber que se le está causando sufrimiento a esos animales para beneficio de una subcultura. Porque si se dan cuenta, las peleas de gallos no es que... Cuando usted va y va a la universidad a estudiar Derecho, o a estudiar su bachillerato o su maestría, usted no se encontraba a su compañero que le decía ¡Ay, ¿quieres ir a una pelea de gallos en este fin de semana? No, lo invitaba al cine, lo invitaba a comer, lo invitaba a la playa, pero no a una pelea de gallos, porque esto responde a un círculo cerrado, un grupo muy pequeño. Y luego de esos ocho años, pues se hizo todo un análisis de cómo llegan las peleas de gallos a Puerto Rico hasta el siglo XX, y cómo la mujer, ¿verdad? El papel femenino no es partícipe, ya sea por elección propia, o porque los hombres sentían que el estar una mujer dentro de esa industria, pues limitaba que ellos se pudieran expresar virilmente. Y ahí estamos hablando cuando estamos hablando de la expresión de la masculinidad, desde grosería, malas palabras, tráfico de armas, de drogas, de alcohol, pelea, todas esas cosas. Sí, hay muchas anécdotas de que una mujer entra a una gallera y la reacción que generaba en el público, incluso llegaba a ser prohibido. En un momento dado, una mujer que entraba a una gallera quedaba deshonrada. Eso es parte de... Agradecemos a la doctora Yolanda Álvarez por una entrevista tan entretenida y tan educadora. Se nota que tiene esa pasión y esa vocación también por la educación, porque al momento de explicar, lo hace de una manera para que todos nosotros, los simples mortales que no estamos vinculados a esos campos, podamos entender. Así que, educadora, historiadora, abogada, aquí ha estado con nosotros en la tarde de hoy la doctora Yolanda Álvarez, ayudándonos a comprender un poco más sobre lo que es la protección de los animales y el derecho de estos seres vivos que en muchas ocasiones se vuelven parte de nuestras familias. En el 2015, el Papa Francisco publicó la encíclica Laudato Si y era esa carta del Papa a todos nosotros los feligreses cristianos católicos que nos llama a la conciencia del planeta, del cuidado del planeta, haciéndonos ver que el planeta es nuestra casa, que nos precede, que está aquí antes que nosotros y que la tierra la tenemos que cuidar y la tenemos que trabajar bien. Y en alguna parte de la encíclica nos crea una conciencia de que tenemos que preocuparnos por los seres vivos que son tratados irresponsablemente, que tenemos que tomar acción sobre ellos, que nosotros como personas de fe tenemos la misión de defender a quien no tiene voz. Y en este caso, pues son esos seres vivos, tanto los animales como también las plantas, porque necesitamos de ellos. Es una relación de reciprocidad también, así que debemos preocuparnos de que sus condiciones se evite la inequidad, se evite la irresponsabilidad y que nosotros, como decía la doctora Álvarez, no creemos la conciencia de que porque pasa todo el tiempo se puede tolerar o perdamos la sensibilidad ante eso. Exacto. Y ciertamente la Biblia dice que todos somos creación de Dios, así que estamos también llamados a respetar esa creación que Dios. Aprovecho también la oportunidad entonces para agradecerle a la licenciada Vilmaris Quiñones que haya estado acompañándonos en la tarde de hoy. Y a todos ustedes los esperamos el próximo martes por la emisora Católica Radio en otro programa más de El Atrio de los Gentiles. Buenas tardes. Buenas tardes. El Atrio de los Gentiles es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Buenas tardes.